Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, es súper fantástico comenzar esta mañana con todos ustedes, hoy primer sábado de este nuevo año 2016, un día en el cual dedicamos un tiempo especial con nuestro Padre Celestial, como también agradecerle por tantas bendiciones que nos da en toda la semana, así que desde ya les deseo un feliz sábado junto a la familia y amigos en Cristo. Y antes de nuestra historia, quiero desearle un feliz cumpleaños a la princesita Shaddai Shanela Ojeda Reales, que en este día cumple 9 añitos, ella vive en Riohacha, La Guajira, Colombia, el saludito es de parte de su mami a Ladies Reales y su hermana Sharon Ojeda, que la aman mucho y le desean que tenga un día muy especial. También hasta la ciudad de Miami, quiero felicitar a mi amiguito David Miguel Díaz por su cumpleaños número 8, de parte de su hermano Fabián Aristizábal, su papi Fabián, su mami Lucero y su abuelita Raquel, deseándole muchas bendiciones y que Jesús pueda seguir siendo su mejor amigo. Para hoy, sábado 2 de enero, el versículo se encuentra en Apocalipsis 12, 7 y 9, así que búscalo en tu Biblia para leerlo junto conmigo. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la historia para este día se titula Guerra en el cielo. Sobre las paredes de muchas oficinas postales en los Estados Unidos hay retratos de personas buscadas por varios crímenes. En la parte inferior de estas fotos policiales está impreso el nombre real del que obró mal. Pero a menudo también hay otros, los sobrenombres pueden ser nombres falsos, apodos o simplemente etiquetas que les pusieron en el momento de ejecutar sus crímenes. Frecuentemente los ciudadanos han identificado a mañosos de mala fama más por estos alias que por su nombre real. El pasaje bíblico de hoy muestra algunos de los nombres de Lucifer, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es siempre la misma persona, anteriormente conocida como Lucifer, hijo de la mañana. Está en la lista de la policía celestial como el criminal más buscado en todo el universo. Lucifer había alardeado, los ángeles no necesitan ninguna ley. Eso no fue todo. Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Eso suscitó el enfrentamiento. Pero cuando terminó la batalla, Jesús y los ángeles fieles expulsaron del cielo a Satanás y a sus seguidores. Ahora bien, él no está correteando de acá para allá vestido con un traje de franela roja pinchando a las personas con un tridente. Ni está usando una barba de candado y orejas puntiagudas. No, es invisible. Es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia en Efesios 2.2. Y habla en serio. No es un invento. Él y sus demonios están en nuestro camino todo el tiempo. Ellos no duermen ni se van de vacaciones. En Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos vencer a este enemigo persistente? Como es más grande, más fuerte y más listo que nosotros, necesitamos que alguien pelee por nosotros. Ese alguien es Jesús. Él es más grande, más fuerte y más listo que Satanás. Y lo necesitamos cada día y cada noche, porque es el único que puede cerrar la boca del león. Eso dice en Primera de Pedro 5.9. Dice, resistir firmes en la fe. Este es el tipo de fe que cree sinceramente que, si Jesús pudo expulsarlo del cielo hace tantos años, puede echarlo hoy de nuestras vidas y lo hará. Que sigas teniendo un hermoso sábado de toneladas de bendiciones. Se despide tu amiga linda. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7, The Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!